Ya lo sabía, solo era cuestión de tiempo Ya no había amor en tus palabras Eran tan distantes los te quiero Se quedó vacía tu alma Todo se volvió un invierno Ya lo sabía, solo era cuestión de tiempo Ya no había brillo en tu mirada Y tus besos eran como hielo Solo que un trozo de hielo Era aún más tibio que tus labios Y al sentir tu piel en un abrazo Eran como espinas en tus manos Ahora que te vas No voy a odiarte ni a desearte mal Si no hay amor, ¿qué caso tiene ya? Es muy difícil aceptarlo Duele mucho más me pongo en tu lugar Yo no te puedo odiar Te amo tanto y si te vas ni a hablar Solo deseo tu felicidad Aunque mi alma llore de tristeza Y ahora que te vas ¡Chiquita! ¡Chiquita! Ya no sabía Solo era cuestión de tiempo Ya no había brillo en tu mirada Y tus besos eran como hielo Solo que un trozo de hielo Era aún más tibio que tus labios Y al sentir tu piel en un abrazo Eran como espinas en tus manos Ahora que te vas No voy a odiarte ni a desearte mal Si no hay amor, ¿qué caso tiene ya? Es muy difícil aceptarlo Duele mucho más me pongo en tu lugar Yo no te puedo odiar Te amo tanto y si te vas ni a hablar Solo deseo tu felicidad Aunque mi alma llore de tristeza Ahora que te vas